¿Existen los peces que caminan? La evolución de las especies y su adaptabilidad conductual o anatómica A los más diversos entornos puede sorprendernos en muchísimas maneras Si bien podemos encontrar casos muy especiales Que nos muestran lo mucho que nos falta por conocer las especies Que comparten con nosotros el planeta Sin duda los peces quizás por estar entre los vertebrados más antiguos que existen Han tenido muchísimo tiempo para diversificarse Y adaptarse a los cambios climáticos del planeta Hoy se nos presentan con una increíble diversidad adaptativa Que van más allá de la imaginación Y es por eso que el día de hoy te presentamos los 7 peces que pueden caminar Snakehead o cabeza de serpiente Esta especie del tipo Chanidae es nativo de China, Rusia y Corea del Norte En muchos lugares del mundo en donde fue introducido intencionalmente Está considerado como una especie invasora y un gran depredador Es una especie muy resistente y puede vivir hasta 3 días fuera del agua Utiliza su tremenda fuerza para moverse por la tierra Realizando movimientos semejantes a las serpientes Se han reportado ataques de esta especie a seres humanos Los cuales en su mayoría son niños menores de 10 años La perca trepadora parece un pez normal Pero tiene una habilidad inusual Puede salir del agua y arrastrarse hasta encontrar un nuevo espacio de agua Nathan Waltham de la Universidad James Cook Explica que el pez es capaz de absorber oxígeno del aire Y sobrevivir en tierra hasta por 6 días La perca trepadora, también conocida como Gurami trepador Se encuentra en dos de las islas Queensland, Australia En el estrecho de Torres Especie no identificada Los investigadores aún no han logrado identificar con precisión A este peatón marino El biólogo marino francés Emmerich Belhalza Durante una expedición nocturna en aguas cercanas de la costa de Indonesia Ha logrado captar un espécimen de una familia de peces de aguas profundas desconocida La criatura ha atraído la atención del científico Ya que, a diferencia de otras especies de este tipo Se movía por el fondo marino a través de unas extrañas protuberancias Que se asemejan a las patas de araña Los especialistas oceanográficos estudiaron el video Publicado luego por National Geographic Y han llegado a la conclusión de que el pez utiliza como patas Sus aletas pectorales inferiores Ellas ayudan a la criatura no solo para caminar en el fondo del mar Sino también a explorarlo de manera más efectiva para encontrar comida Pez diablo Estos peces, sin duda, físicamente extraños Pertenecen a la familia Ogocephalidae Y también reciben el nombre de peces murciélago Tienen una amplia distribución geográfica por todos los océanos Aunque prefieren las zonas tropicales Pueden verse en zonas profundas Lo más curioso de estos peces Es sin duda la modificación de sus aletas pélvicas y la anal Las cuales son muy gruesas Y se apoyan en el fondo marino Manteniendo al pez en alto Y permitiéndolo caminar por la superficie marina En búsqueda de sus presas favoritas Pequeños peces e invertebrados marinos Pez sapo Este pez es uno de los reyes del camuflaje en el reino animal Pertenecen a la familia Anteranidae Y pueden alcanzar un poco más de 20 centímetros Suelen encontrarse en las masas de algas flotantes Que vagan por los océanos Particularmente en los sargazos A los que se asemeja extraordinariamente Gracias a sus apéndisis carnosos Que pueden tener una coloración idéntica a la de su entorno Este pez es muy voraz Y puede comer presas de su propio tamaño Sus movimientos suelen ser lentos Y emplea sus aletas pélvicas también para desplazarse Caminando en sus tratos poco profundos y rocosos Así como para abrirse paso entre las radas de las algas Gobio de fango Los simpáticos peces de fango Pertenecen a la familia de los gobios Los del género Perifoltalmus Llamados saltadores del Atlántico Suelen vivir en los mangles Y pueden respirar el oxígeno Tanto del agua como del aire Para esto último La evolución los ha adoptado Con una capacidad de respirar a través de su piel De la mucosa bucal Y de su garganta Además pueden retener agua Mucho tiempo en sus branquias Como si fueran depósitos de oxígeno Estas adaptaciones Su capacidad de ver perfectamente Tanto bajo del agua Como sobre del agua Así como un par de aletas pectorales Muy musculosas Y con fuertes cartílagos Le permiten a este pez Salir del agua Y pasearse por la tierra húmeda En busca de insectos Y muchos bichos Que pueden estar a su alcance Según un grupo de investigadores De la Universidad de McHill El pez bichir Permite comprender en gran parte El proceso de transición De la vida marina A la vida terrestre Debido a que este pez Puede caminar Y respirar aire El equipo de investigadores Dejó en tierra Un ejemplar joven De Polupterus Durante todo un año Para ver si se movía Fuera del agua Los resultados Fueron increíbles El pez modificó su forma de caminar Incluso adaptó su anatomía A menudo Las condiciones ambientales Estresantes Pueden revelar Variaciones anatómicas Y de comportamiento De otra forma críptica Una forma de plasticidad Del desarrollo Además El pez mostró Cambios anatómicos Y conductuales significativos Por ejemplo Comenzó a caminar Con sus aletas Más cercanas al cuerpo Lo cual Le permitió Levantar la cabeza En cuanto a su anatomía Demostró un crecimiento De su esqueleto pectoral Y una disminución Del contacto Con el cráneo Lo que le permitió Un mayor movimiento De su cabeza Y de su cuello La evolución Con algunas especies acuáticas Está dando pasos agigantados La incursión De la investigación De este tipo de especies Que logran evolucionar A tal grado De poder salir del agua O bien Utilizar extremidades Para caminar Es extraordinario Si te gustó el video Dale like Y suscríbete al canal Yo soy Alberto Mejor conocido como Agua Paddock King Nos vemos en la próxima Efter Gracias.